Los delitos cibernéticos son tanto o más peligrosos de los que son considerados delitos comunes al utilizar como medio para dañar el internet y las redes sociales, siendo niños, jóvenes y algunos adultos las principales víctimas. Un tema que está atendiéndose por la Comisión Estatal de Seguridad, cuyo titular, Alberto Capella, nos habla al detalle en Voz es Jóvenes, viernes, 13 horas. El canal de Morelos. La Comisión Estatal de Seguridad